¡Ja ja ja! ¡Rumbo a la media luna! ¡Menos renuncio! ¡Ya decidan venir más! ¡De quién de nosotros! ¡Saludos a los vecinos! ¡Adiós! ¡Ja ja ja! ¡Quién está blando! ¡Todo mi miedo sin votar! ¡Todo mi miedo y solos! ¡Diéndome el suelo! ¡Dio cuenta me de un día! ¡Sé que todos los hombres compran con los años! ¡Tan vez no sabes cómo podemos creer! ¡Pues a las camas no nos tocó en el tuyo! ¡Zero, con éxito! ¡¡Adiós! ¡Nos inυtheir! ¡Anwarfe la media luna! ¡Ja ja ja! Conquistadores en Norte, rumbo a la media luna, pero no más. Acá los patrones se quedaron pisteando ahí en la carnita, la naranjera, pero ahorita se llenia. Ahorita acá nosotros como quiera, ya llegamos. Que fue chiquito, hermanos papá, de aquí a la media luna, vamos a encararnos ya. Aquí andamos bien firme, el guisote se perdió por ahí, son los que no hacen ver algo. Aquí andamos ya, casita. Vamos a alentar un chalequito ahorita para no ahogarnos a la verde. Y aquí la media luna, la media luna, la chingón, chingón, chingón. Hacemos un movimiento, más un rato, nomás porque vamos a tocar con los conquistadores de rato. Fierro, 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 fierro. Aquí ya, la media luna. Un pinche conquistadores de rato. Un pinche conquistadores. Dos, tres. Pinche clavadillo bofo, bebé. A ver si tú sales más chingón, échatelo. A ver si es cierto. De bombita hasta allá. Dale, dale. Dale. No manches. Ya estás grabando. Una. Dos. Tres. Voy, voy, voy. Bueno, dale tú. Me lo he pescado por la nariz y me salió por el otro. Es sí, güey. Ya llegaron ahora sí los conquistadores, chingao. Mira el borrado ya se está preparando, chingao. Mande saludos, borrado. Saluditos, banda. Venimos acá a disfrutar un ratito. Mediodía. El Frede. Ahí está el Frede. Iren nomás. Nomás se le ve la cabecilla. El Gustavo se vino. Ah, voy a hacer un videoblog. Mande saludos, Juanito. Saludos para la banda, acá andamos. Echase un clavado para que vea que usted sí sabe. No, no. Muy apenas nos meto aquí en el canal donde se meten los niños. Los niños. Los niños. Déjame ver el ruizillo, güey. El ruizón. No es medio penteco. Era medio atascado. No mames, no está fría aquí. No, no está mucho. Un poquito. No, no. Los zapatos. No, no. Eso va para el vlog. No, puedo pasar por el puente y aparecen allá. No hombre, váyase por aquí. No, no está más que le quita allá, hombre. Sí, pues pásase por el puente. Para allá. yaşajaja val capturing Yeah, mija, ya está empezando. vamos aquí no, no alistándose los chavos. Votamos ni bien en su ciudadana. Ya, ya, ya empezamos, en unos minutitos. Van de saludos, Luis Saluditos desde el refugio Ciudad Fernández Nos vemos en un momentito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!